Y es, El niño en la cubierta del Titanic. Una escena de la película Titanic de 1997 muestra a un niño jugando con una peonza en el barco. Esta escena se inspira en una foto real tomada en el Titanic pocos días antes de su hundimiento. La foto, del 11 de abril de 1912, muestra a Robert Douglas, un niño de seis años de una familia rica que viajaba de Argelia a Nueva York. Robert dormía cuando el Titanic chocó con el iceberg. Su enfermera lo despertó y le dijo que iban a ver las estrellas. Robert se durmió de nuevo y se salvó en un bote. Pero su historia terminó mal. En 1915, murió atropellado por un coche en Maine en uno de los primeros accidentes de tráfico del estado. 9. El iceberg que hundió el Titanic. Todos saben que el Titanic se hundió por un iceberg. Pero, ¿sabes que hay una foto de ese iceberg? La tomó el capitán de otro barco, dos días antes del desastre. El capitán Wood era un apasionado de la fotografía y capturó la imagen de un enorme iceberg. Lo más sorprendente es que anotó las coordenadas exactas del iceberg, que coincidían casi con el lugar donde el Titanic chocó y se hundió, matando a 1,522 personas. El capitán Wood envió la foto a su bisabuelo y escribió que ese era el iceberg que causó la tragedia. 8. El gimnasio del Titanic. El Titanic tenía su propio gimnasio, algo muy novedoso para un barco de su época. Estaba en la cubierta, cerca de la gran escalera. Era una sala luminosa y elegante, con paneles y suelos de roble blanco. En una pared había una instalación de roble que mostraba un corte de un barco y un mapa de las rutas de la White Star Line. El gimnasio tenía equipos de ejercicio modernos, como camellos y caballos eléctricos, máquinas de remo, sacos de boxeo, máquinas de pesas y bicicletas mecánicas. El encargado del gimnasio era el educador físico T. Dobebu McCauley, que atendía a los pasajeros en horarios específicos. El gimnasio tenía políticas de segregación de género y edad. 7. La piscina de la White Star Line El Titanic tenía una piscina, algo muy novedoso y lujoso para un barco de su época. La White Star Line, la empresa que construyó el Titanic, había puesto una piscina en otro barco, el RMS Adriatic, en 1906. La piscina del Titanic estaba dentro del barco, en la cubierta de estribor. Tenía una profundidad de seis pies y se llenaba con agua salada caliente. Sólo los pasajeros de primera clase podían usarla, pagando un precio. Los hombres podían nadar gratis de seis a nueve de la mañana, pero las mujeres y los niños tenían que pagar siempre. El precio incluía un traje de baño. El coronel Archibald Gracie, un pasajero del Titanic, se bañó en la piscina el día antes del hundimiento. Dijo que el agua era estimulante y quería repetir al día siguiente. 6. Los botes salvavidas insuficientes El reverendo F. M. Brown tomó esta foto del barco y uno de sus botes salvavidas. El Titanic cumplía con una ley antigua que no exigía muchos botes salvavidas. Sólo podían salvar a la mitad de las personas a bordo. El barco se suponía que no se hundiría, pero chocó con un iceberg. No hubo ningún simulacro de seguridad. El capitán John Smith canceló el de botes salvavidas. Sólo se salvaron unas 700 personas en los botes salvavidas. Después se hizo una convención internacional para que los barcos tuvieran botes salvavidas para todos. 5. El capitán y el sobrecargo del Titanic Esta foto muestra al capitán Edward J. Smith y al sobrecargo Hugh Walter McElroy en el Titanic. La tomó un pasajero que se bajó en Queenstown, Irlanda, tres días antes del hundimiento. El capitán y el sobrecargo murieron en el desastre. El capitán Smith hizo su rutina dominical, pero no hizo un simulacro de seguridad. Luego se reunió con sus oficiales y mantuvo el barco a 22 nudos. La noche del 14 de abril de 1912, el Titanic chocó con un iceberg. El capitán Smith pidió una evaluación al diseñador del Titanic, Thomas Andrews, que dijo que el barco se hundiría a las 2 y 20 de la mañana. El capitán Smith se quedó en el puente y nunca se encontró su cuerpo. 4. Un casco comprometido Esta foto muestra el casco del Titanic, que se unía con más de 3 millones de remaches de hierro y acero que pesaban más de 1.200 toneladas. El casco tenía un doble fondo, pero una sola pared en los costados. Tenía 15 secciones que se podían zelar con un interruptor, pero con muchas puertas para el servicio de lujo. El periodista irlandés Zenon Molini propuso que el casco se debilitó por un incendio de carbón semanas antes del viaje inaugural. El calor del fuego habría tallado la estructura del barco. Y cuando chocó con un iceberg, el casco se rompió. 3. El lanzamiento del Titanic El Titanic se lanzó al agua el 31 de mayo de 1911, bajo la supervisión de Robert Falconer Cate, el jefe de carpinteros de Harland & Wolfe. Más de 100.000 personas presenciaron el evento, entre ellas Jetta Pierpont Morgan y Jetta Bruce Isme, que lo vieron desde una tribuna. Cate soltó los gatillos que sujetaban el barco, que se deslizó por el río Lagan con jabón y cebo. El barco no tuvo nombre ni champán. Después fue llevado a un lugar donde se le instaló el motor, la superestructura y el interior. El Titanic se modificó un poco para ser más pesado que su barco hermano, el Olympic, y así ser el barco más grande del mundo. La construcción se retrasó por cambios de diseño y por una colisión del Olympic en septiembre de 1911. Si el Titanic se hubiera terminado antes, quizás no habría chocado con el iceberg en abril de 1912. 2. La habitación capturada. Esta foto muestra la sala de lectura y escritura de primera clase, un lugar tranquilo y elegante para las damas. Estaba en el lado de Babor, cerca de la gran escalera y el salón. Tenía dos secciones, una grande y otra pequeña, separadas por una puerta con ventanas. La sala tenía ventanas altas de 11 pies, con cortinas de seda rosa. La luz del sol entraba por ellas, iluminando el estilo georgiano de la sala. Había una chimenea de mármol blanco, palmeras en macetas, ápliques y candelabros de cristal. Los sofás y las silas de seda de color amarillo y azul invitaban a sentarse y leer o escribir. La sala abría de 8 de la mañana a 11 y media de la noche. Los pasajeros podían pedir libros de la sala VIP y escribir cartas o postales que se enviaban desde Francia o Irlanda. La sala no tuvo mucho uso y su propósito no se entendió. 1. La sala para fumadores de primera clase. El Titanic tenía una sala para fumadores de primera clase, solo para hombres. Era un lugar elegante y sofisticado, donde se podía charlar, fumar, beber y apostar, excepto los domingos. La sala tenía paneles de caoba con nácar, vidrieras y nichos que daban luz, baldosas de linoleo de colores y medalones en el techo. Sobre la chimenea había una pintura de Norman Wilkinson lamada Acercamiento al Nuevo Mundo. La sala atraía a jugadores aficionados y profesionales. Había cuatro jugadores profesionales a bordo. Los camareros servían cigarros y bebidas. La noche del hundimiento, la sala fue testigo de escenas emotivas. Archibald Gracie, un escritor y superviviente, vio a Millett, Moore y Ryerson jugando su última partida. William Steed, un famoso escritor y periodista, leía un libro cerca de Emil Tosig, el gerente de una compañía de desinfección. Ambos parecían resignados. Los jugadores se despidieron y salieron de la sala. Millett y el mayor, Butt, se quedaron y saltaron juntos al agua. Gracie también salió. No se sabe qué pasó con Tosig y Steed, pero murieron. En este video, te hemos mostrado 10 fotografías increíbles del Titanic antes de que se hundiera, que te han hecho viajar en el tiempo y sentir la grandeza y la tragedia de este legendario barco. Esperamos que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido algo nuevo sobre el Titanic, el barco más famoso de la historia. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para ver más videos sobre historia, curiosidades y misterios. Gracias por tu atención y hasta la próxima.